Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Señorías, nuestra pregunta, señora Díaz Ayuso, es si su gobierno tenía conocimiento de la existencia de instrucciones para restringir la derivación de ancianos que estaban en residencia de mayores a hospitales de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias. Presidenta. Gracias, señoría. Muy buenos días a todos. Presidente, no hay tal orden, hay una filtración de un borrador. Eso es todo. Gracias. Gracias.